hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo que tal como están espero que estén bien gente hoy venimos a un nuevo vídeo en busca bueno vamos a ir allá arriba ahorita venimos para el tanque quiero que conozcan el tanque caminata caminata en excursión venimos pero vienen como los inmigrantes allá atrás y levantando de la falda de mí otra vez más mango miren cuánto más otra vez andamos en la montaña ahí está uno daniel pero qué reguera el mango hay aquí tanto cloro que le echan al tanque los mango y viene muy hoy si sudo la irma hoy viene sudando la gota gorda para abajo el gran hoy pero lo que estoy viendo que a ver si habrá pasado por otro lado se está acercado y nos va a tocar brincar el cerco usted está en la directiva todavía irmo usted tiene que saber si hay pasado pasado bueno no sé porque esto no es lo mío allá sembraron la sandía mira todo esto entre todos estos bordos de acá que hay para arriba son sandilleras pero ya hicieron las plazas yo creo que van para la sandía para nacer y nunca ha venido una moticha pues este año a finales del año si no lo mejor es que ustedes bajaban con un poco de costa y a veces la sandía se ven a rimar así la sandía si es que como es moticha ahí venís atrás de la que caiga mira la kenia a ver para dónde va nosotros sigamos a la kenia oh bien miren qué bonito han hecho el tanque por si hay gente que tiene tiempo de no venir al tanque qué original está hoy se ha cambiado un montón a como era antes ah es que la bomba está allá abajo y aquí donde sale toda el agua cuando lavan el tanque es donde les abastecemos toda la colonia la colonia y otros cantones ajá y otros cantones será que de aquí no va Pacuilapa no lleva agua bien no sé a ver yo no sabe todos llevamos agua al mango a los seres y creo que a Guayapa ah va hasta el mango ajá hasta los seres no es de anda el mango no aquí vamos ahí es el servicio aquí vamos a ver para dónde va no hombre vamos a ver aquí vénganse por el lado arriba vamos a ver el lado atrás si se puede entrar adentro vamos a ver pues vamos a ver cómo está adentro porque hoy hay dos tanques tres tanques y antes solo había dos antes fue este el viejo aquel es el viejo el primero bien no este es el que hicieron después vamos a ir de vuelta para abajo para abajo a ver para dónde iba la Kenia ahí está bien no encontramos la salida no hombre pero se ha hecho yo creo que se va a cancelar el viaje pero es que si hay nances pero en algunos lados vamos a ver podemos entrar podemos dar un tour en el tanque que ya teníamos siglos de no venir aquí imagina la gente pues la que chivo está miren bonita mira la decoración de árboles plantosa hoy sí está plantosa aquí se van a subir santo dios dile a Cristina ya obligió no si Tarzán no le digan de arriba no tiene valor de subir oye está cayendo agua súbanse de arriba mira bien bonito suba Irma no tiene valor ¿y vos Daniel? si yo me voy a subir vamos a ir a grabar de arriba vamos a ir allá no se van a subir va hijo de puya pero está caliente mira gente como se mira todo siempre se ve la nieblina esa pero ya es poco ya es poco miren este es el tanque ¿ah? es que va el pago va a pasar algo a la hierra no molestes voy una parada agarra El tanque viejo. Aquí todo estuvo trabajando en la sanita. Este es el tanque nuevo. ¿Qué fue, Irma? Tú después dices. No, no. No, hombre, tienen miedo. Ella acostarse y quedó al lado. La maca le quiere pedir al señor. Aquí, fíjense, les voy a dar un consejo de agua. Hagan una piscina y vienen de vacaciones para acá. Pues sí, los trabajadores. ¿Qué van a tomar en cuenta? Los trabajadores. Y cobran una hora por persona. Y pues, ahí no es mentira, un bañuario. ¿Y un bañuario quedará bonito aquí? Sí, dos piscinas suficientes. Y ya no hubiera necesidad de... Las bichas tuvieron miedo, no quieren subir. ¿Y qué es lo que hay ahí? Fíjate que aquí hay oro, comida. No, hombre, solo el plafón. Y la vista. Bájate, bájate. Bájate para abajo. Oigan, la Kenia que le hicieron traer agua, dice. Y aquí allá... Allá está el chorro. Vaya, ya bajamos, ya bajamos todos. La Irma ahorita está haciendo la pasarela, ya. ¿Eh? Mancha, me ve. La sesión. ¿Cómo? La sesión, la que no puede faltar. Aquí atrás, vino, vamos a ver. Aquí atrás. Marañones. Ay, qué bonito. Si tuviera un niño aquí, bajar y no tuviera eso. ¿Ah? Si tuviera un niño aquí, ya no tuviera adorno ahí. Cabo, ya no existiera, ya. Allá está otro chorro. Está bien. ¿Ah? Está bien. Ay, está bien bonito bajo el tanque. Yo tenía tiempo, no venía. ¿Qué? Yo solo me recuerdo de ti. Deme agua, Cristi. Aquí está bonito, fíjate. ¿Sabes por qué está bonito? Dime que le vamos a poner el fresco de ensalada por el día de las marañones. Ay, marañones. Es mentira. Y son mendoza, dijo. Allá estaba otro. Son de azúcarón, dice. Allá estaba otro amarillo. Y a morderle. No, sí. Y para la ensalada. Ensalada, ¿qué tal queremos? Y para el fresco de ensalada. Dice, qué bien. Vamos a aportar. Ahí hay otro palo, me dijo. Pero a ver si hay. Para llevarlo. Venga. Por aquí no trae la calle. Está acercado. ¿El qué? No, es que yo iba para allá abajo. También. Buscando los palos de nances que están allá abajo. Pero no hay nances. Vaya, miren. Nosotros veníamos a buscar nances, ¿verdad? Pero lastimosamente no hay nances. Pero podemos llevar pepas, mira. Pero encontramos marañones. Pepas hay ahí, mira, bastantes hay. Mira. Marañones. Marañones. ¿Sí? Pero enseñá la pepa. La pepa. Pero enseñá la pepa, leíla. Enseñá la pepa. Más que en otro país. Enseñá la pepa, ¿verdad? No. 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 ¿Cuántos? cuánto marañón mirada hay dos grandotes manos dos en el palo perdón como que uno es churrumbito y el otro grande el chiquitillo con que voy allá hay bastante vayan que la pepa ya la habían apartado y ustedes la están llevando ya le ahorraron la recogida sí porque hay un montón de también no yo creo que la está secando no nombre si aquí aquí hasta la basura cuando recuegan basura pregunta a esta tiene más pero mirado nombre si el palo ha secado los marañones por miren gente a ver qué plaga tiene el palo ha secado los marañones todo el palo está así la cosecha marañones que cree que sea seco tiene los marañones todo tal vez alguna plaga sí porque todo el palo está así negro la fruta la que está echando a ver qué será tiene malas las raíces o quizás el cloro mucha agua es una tierra a la boca todos los marañones seco está seco a ver qué diablo como que hongo Para arriba va Allá hay moringua Mira alto porque tenés la cabeza hasta arriba Pero está bajito Sí Está buena la ampepa A ver qué era ahora Mira la Kenia no pierde tiempo comiendo Está ahí parece un lémur Mira ahí que está ahí Bueno pues gente espero que les guste este video Yo creo que de acá nos vamos a regresar Sí porque se canceló todo ¿Para dónde íbamos? No hay nances No hay nances falló la misión Así que los vemos en un próximo Yo dice que sí Si caminamos por los palos de allá Si hay nances ¿Crees? Vamos a ver si querés Vamos a caminar Pero pasemos al otro lado No sé Pero si yo sé Yo te voy a decir una cosa Yo cuando he venido a buscar nances Cuando estos tienen Tienen aquellos Si no no Porque nosotros hasta allá en la montaña íbamos a tres Porque así dijo el señor Porque aquí hay de leche y hay de otra clase nances Y allá arriba están los de los propios grandotes Buenotes Pero están re lejísimos Así que los vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Adiós Adiós